Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este su canal de Irradiando Luz de Cecilia Casbel y de todos ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos al estudio de las cartas de los arcanos mayores sobre todo un saludo muy pero muy caluroso a mi grupo, mi grupo Facebook, Místicamente Wicca donde nos dedicamos al estudio de todo esto, ¿no? Del mundo esotérico, del misticismo, pero sobre todo al estudio de la Wicca. Bueno, vamos a hablar, vamos a estudiar, vamos a profundizar sobre el emperador. Lógicamente que si a mí se me pasa algo, te invito cordialmente a que dejes un comentario para que todos los hermanos compartan tu sabiduría, ¿no? Para regalar aquí todo lo que nosotros sabemos porque como soy un ser humano se me puede pasar algo. Bueno, el arcano del emperador habla mucho de una persona reposada, ojo, reposada pero no floja, son dos conceptos distintos. Nos habla de todo lo que es sólido, de todo lo que es práctico, pero no impulso, ¿ok? De todo lo que está destinado a durar y de todo lo que inicia debajo del ala de la fuerza mediante el equilibrio, ¿ok? El emperador en sí es una voluntad constructiva, siempre constante, no tiene nada que ver con el impulso, con la ira, con la rabia, ¿ok? Estoy hablando del emperador de pie, ¿eh? Ok, hablamos de la maduridad de la experiencia, de todo lo que esta carta puede encerrar, ¿no? Y favorecer de una manera potente a la persona que está consultando, ¿no? La emoción y el sentimiento que puede transportar, transmitir esta carta es sobre la razón. No hay impulso, ¿ok? No hablamos de una persona imperativa, ni de una decisión afretada, ni una decisión rápida. Hablamos también de justicia, de legalidad, de rigor, de lealtad a cualquier costo, ¿ok? Hablamos también de acciones positivas. Hablamos de vivir con optimismo, con el justo orgullo, no cae en el ego, no es una persona vanidosa, no es una persona déspota, no. Es una persona que se ha ganado el respeto, si es que lo vemos como persona, ¿ok? Ok, ok, es una gracia que se va, que el destino nos va a dar, ¿no? Y también es mantener el sangre frío ante cualquier situación difícil, ¿ok? Esto vamos a ir viendo, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando cae el emperador depende de la pregunta que tú hayas hecho, la respuesta. Es por eso que yo estoy dando varias, ¿cómo se dice? Síntesis, ¿no? Es una existencia independiente, que no depende de otra persona para sobrevivir, ¿ok? Pero es ordenada, es fiel, ¿ok? No deja nada al caso. Es un personaje de sexo masculino, ¿ok? Muy influyente y una persona bastante determinante en la existencia del consultante. Ahora, ya hemos explicado los planos, ¿no? Que hay cuatro planos y una persona, ¿ok? Les voy a refrescar un ratito la memoria, ¿ok? Está el plano afectivo, pues, que habla de amor, ¿ok? Está el plano profesional, que habla de las profesiones. El plano financiero, que habla del dinero. Y el plano físico, que habla, pues, de la personalidad, de los rasgos físicos, ¿ok? La persona, lo que significa esta carta. O sea, por ejemplo, plano afectivo. Si pregunto, este, voy a hacer una pregunta. Este mes voy a encontrar novio y me cae la carta del emperador. Aquí me está diciendo que sí, porque es un en pie, ojo, en pie, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un hombre positivo y que la relación se consolidiza, que va a ser una relación seria, ¿ok? Vamos a ir explicando qué significa el emperador en el plano afectivo. Bueno, significa eso, una relación sólida, algo que se estabiliza, ¿ok? Si ya estamos conviviendo, pues, va a ser una propuesta de matrimonio, algo más serio, algo más profundo. Sentimientos muy intensos, pero no egoísta. Legames sólidos, ¿ok? Amistad leal. Noviazgos. Noviazgos, la carta aquí habla de noviazgos un poco largos, ¿ok? Porque, pero de conclusión feliz, paternidad. También nos habla de nacimiento de un niño, ¿ok? Y un padre muy protector, una guía, un educador, ¿ok? Una persona que ama a su familia. En el plano profesional, ¿qué significa? Cuando nos hacen una pregunta a nivel profesional y cae la carta del emperador en pie. Bueno, acá nos dice que nos va a ir muy bien, que vamos a tener iniciativa, que vamos a tener fortuna, que estamos destinados al éxito, ¿ok? Y que vamos a consolidar eso que tanto deseábamos. También, si preguntamos, ¿me va a llegar la respuesta sobre ese trabajo? Ok, si te cae el emperador de pie, pues aquí te está diciendo que sí. Que llegan buenas noticias, que vas a tener un solievo, una tranquilidad en el ámbito del trabajo, del comercio. Viajes, examen con buenos resultados. Nos dicen que, verdaderamente, esta carta, pues te sugiere de estudiar filosofía, religión, economía y como un manager, ¿no? O sea, todo lo que tendría que ver la fuerza, la inteligencia. Pero, ojo, esto no significa que el emperador sea esto, sino que en ese momento que tú estás consultando, estás preparado, inclinado para esto. En el plano financiero, te dice que vas a tener soluciones ventajosas para ese problema que tanto te preocupa. Vas a ordenar tu vida monetaria, también te dice. La materia llega a ti. Podrías recibir una herencia, podrías solucionar muy bien una preocupación económica. Trabajo, por oportunidad de trabajo. También te habla de que puedes comprar una casa o algo, de verdad, de no dejarte escapar una oferta. Y también te dice que puedes jugar un pequeño dinero en la lotería. Plano físico. Ok, aquí nos dice que tenemos que equilibrar la energía. Ok, tenemos que hacer dieta. Aquí nos dice que se necesita una vida equilibrada. Pero, sin embargo, en este momento estás viviendo una perfecta armonía psicofísica, o sea, mental y física. Ok, también, por ejemplo, si tú dices, mi abuelita se va a recuperar pronto. Esta carta significa pronto recupero de la salud de la persona que el consultante está preguntando. Ok, nos habla de una resistencia física, de vitalidad, de mucha vitalidad. Y como persona, ¿qué significa como persona? Ok, es un hombre fuerte que tiene una personalidad protectiva. Ok, tiene intención serias para quien lo consulta. Ok, es un hombre de prestigio. Puede ser un abogado, un arquitecto, un matemático, un médico, un comerciante, un manager. De todas maneras es un hombre muy leído. Es un hombre maduro, pero todavía tiene mucha vitalidad. Ok, la edad puede variar entre 40 y 60 años. Ok, es una persona leal, orgullosa, siempre mente positiva, siempre constructivo. Puede que sea un padre tradicionalista, puede que sea un hermano mayor, un tío, el esposo, un jefe. Ok, pero de todas maneras podemos fiarnos de esta persona porque es una persona legal. Es una persona legal, leal y sobre todo pues honesta. No tiene muy en alto los valores. Ok, y de todas maneras siempre va a ofrecer su apoyo y protección a la o al consultante. Esto, todo lo que hemos estudiado, se refiere al lado positivo. Ok, ahora nos vamos al lado negativo. ¿Qué es el lado negativo? El lado negativo es cuando la carta cae de cabeza. Ok, y cambia todo. Lógicamente que aquí estamos estudiando esto, pero tenemos que ver también que cuando la carta está al lado de una carta positiva o al lado de una carta negativa o al lado de un arcano menor, cambia el concepto. Esto mano a mano que vamos a ir estudiando lo vamos a ir aprendiendo. Vamos paso por paso. Ok, perfecto. Vamos a seguir, vamos a seguir, significado negativo. El arcano del emperador de cabeza, ok, de verdad es una posición muy desfavorable para la persona que lo consulta. ¿Por qué? Porque toda la autoridad, toda la firmeza, toda de verdad esta lealtad que hemos visto con el lado positivo cambia totalmente y se transforma en una persona débil. Una persona que es ineficiente, una persona indecisa, una persona floja, una persona inmadura, una persona muy ostinada, pero ostinada sin razón. Una persona que por más que tiene cierta edad no quiere madurar, al contrario, siempre quiere depender de otra persona y quiere aprovecharse, puede ser un hombre que se está aprovechando de nuestra consultante. Ok, de verdad es un enriqueamo, por ejemplo, también puede ser cuando te pregunto cómo soy yo y cae la carta del emperador de cabeza, pues aquí te está diciendo que es momento de madurar, momento de ya tomar conciencia de la edad que tienes, de ser más obediente. Ok, de verdad, de verdad, de no quejarte tanto, de ver la vida, pero esto lo vamos a ver plano por plano. Ok, hablamos también que esta carta de cabeza, pues nos habla de obstáculos, de impedimentos. Ok, de verdad que nos habla de que no tenemos ganas de crecer. De crecer, ok, no nos ponemos una meta y de verdad no ayudamos al destino, no, por más que la fortuna venga a nuestro favor, no, nada, no lo ponemos de nuestra parte, digamos. No vemos la realidad objetivamente, persona egocéntrica, ostinada, de verdad también tacaña, ávara, muy ávara y qué más podemos decir, no, de ver una persona muy cuadrada en ver, insoportable en sí, no, una persona que quiere mucho para él y poco de dar. Vamos a ver en el plano afectivo de cabeza, ok, o sea, en el plano afectivo negativamente. Ok, aquí nos habla de problemas sentimentales, problemas de afecto, no, es una unión poco sólida, no hay suficiente madurez para poder elegir definitivamente, no, esta persona de verdad siempre miente o se hace la víctima o es déspota y hasta violenta. Ok, siempre busca pelear y nunca jamás acepta sus culpas, siempre le echa la culpa a la consultante o a la persona que está haciendo la consulta del tarot. Hablamos de un hombre inmaduro y que no sabe controlar sus emociones y sus sentimientos. En el plano profesional esta carta de cabeza significa pues una persona que cambia mucho, que no sabe lo que quiere, que no tiene un proyecto fijo, ok, de verdad muy impaciente, muy arrogante, por eso que pierde las oportunidades. No tiene la capacidad de programarse para un trabajo, no tiene la responsabilidad, así que podemos ver que estos cambios de carácter lo único que van a hacer es fastidiar en su carrera profesional. Así que tiene mucha dificultad en obedecer, ¿no? En obedecer leyes o jerarquías y esto le ocasiona muchos problemas. En el plano financiero esta carta de cabeza en negativo pues aquí nos dice que no es momento de abrir nada, que no es momento de invertir porque podrías tener errores al gestir, en el gestionamiento de lo que vayas a abrir, ok. Plano físico, aquí cuando preguntamos sobre la salud y cae de cabeza pues esta carta, aquí nos dice falta de equilibrio, ok. Nos dice que el cuerpo pues estamos descuidándolo totalmente o exagerando en la comida o no comiendo bien. Aquí tenemos también la psiquis que no funciona bien, ¿no? Podemos de verdad causar abuso de energía, inruerrenza, no sé cómo se dice, que cambiamos mucho de opinión, ok. También nos dice que tenemos que preocuparnos por el hígado, el páncreas, ok. Tenemos que preocuparnos sobre los vasos sanguíneos, ok. Como persona, vamos a ver qué significa como persona. Como persona de verdad es un hombre brutal, egocéntrico, tiránico, tacaño. De verdad es un adversario muy problemático porque es calumniador, es mentiroso, ok. Como pareja pues es una persona despótica, es déspota. A pesar de que hablamos de un hombre entre 40 y 60 años, puede ser muy pero muy inmaduro, inflexible, muy autoritario. Se cree tener la razón y por eso es que hace la vida difícil a su familia, ok. Un padre patrone, o sea, un tirano, ¿no? Y que sofoca a la familia. Ok, ahora hablemos de los tiempos porque cada carta tiene un tiempo. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuándo voy a vender esta casa? Y me cae la carta del emperador. Los tiempos son iguales, así me caiga en pie o de cabeza. Ok, los tiempos, ok. Esta carta significa en pleno verano, autuno o fin, perdón. En pleno verano, al término del autuno, perdón, perdón, del otoño o al término del invierno. Ok, los meses, marzo, abril, julio, agosto, diciembre. Son los meses donde puede suceder lo que el consultante está preguntando. Por ejemplo, ¿cuándo me voy a casar y me cae la carta del emperador? Pues aquí te dice, te podrías casar en marzo, abril, julio, agosto o diciembre. Ok, en esos meses puede que haya matrimonio. Ok, el día, jueves y domingo. ¿Qué signo representa esta carta? Pues representa el signo del león, del león, del leo y del sagitario. Ok, ¿qué lugares representa la carta del emperador? Ok, bueno, aquí nos está hablando de tierras lejanas, o sea, el extranjero. Nos está hablando del extranjero. ¿Cuánto dura la predicción de esta carta? Ok. La carta nos habla de un mes, un mes y medio, ok, hasta que sus efectos vengan hechos. Por ejemplo, yo te leo hoy día y digamos que estamos 10 de diciembre, pues esto se puede concretar o el 10 de enero o un poquito más, ¿no? O hasta el 15 de enero, digamos, un mes y medio, ¿no? Y bueno, este era el estudio del emperador. Déjame un comento, déjame, si se me pasó algo, pues escríbelo abajo para que toda la gente tenga la información. Hay muchas brujas que relacionan la carta del emperador con el signo del Capricornio y que yo creo que también porque esta carta representa la tierra. Entonces, muchos han relacionado con el signo del Capricornio, pero también no nos olvidemos que el eremita representa también el signo del Capricornio, ¿no? La vejez, la ancianidad. Coméntame tú qué opinas sobre esto. Te mando un besito y nos vemos en el próximo vídeo, ¿sí? Chau, chau.